Vamos al segundo evento de la tarde Distancia 1300 metros Carrera que inicia la jugada El pool de 5 Primer pool de 4 También hay Pentafecta o Super High Five Para deposición Discreet Humor También Soul of the North Y Prouf of Dalton Signeted Discreet Humor Voy a de favorito pagando 32, 3 por 5 es la proporción Favorito amplio En la banca de primera El segundo candidato Soul of the North está pagando 100 Se montó también el guinete de Genma del Opera Cuadró Soul of the North Cuadró también Prouf of Dalton Están entrando ahora Genma del Opera Estaba afuera No la apreciamos Cuadra ya Falta Discreet Humor Ahora el segundo candidato En el cambio Bueno se mantiene el segundo Soul of the North Recibiendo mayor apoyo Pagando 80 Pagando 90 Excellent King Road Warrior está pagando 260 180 180 Season Storm Pagando 200 pesos Genma del Opera Prouf of Dalton 260 pesos también Banca de segunda De favorito Excellent King Entrando ya Discreet Humor Falta que monte ahora Su guinete Alexander Fernández Montando Fernández Preparados para la salida 1300 metros Y estar en competencia Los participantes Excellent King En el centro Tomando el control Del evento En el segundo lugar System Storm Para el tercero Es fuerte la lucha Avanzando Discreet Humor Cuarto Genma del Opera El quinto lugar Está afuera Solo de un sexto Cerca de la valla El ejemplar Rat Warrior El Prouf of Dalton Está último Pasan el poste De los 900 metros Y Excellent King Ahora domina Por el pescuezo Discreet Humor Lo ataca afuera En el segundo lugar A tres cuerpos y medio Para el tercero System Storm A medio cuerpo En el cuarto lugar Está Genma del Opera Allá está System Storm Ahora pasando a dominar En los últimos 125 metros Solo de un hora Hasta adelanta Ahora por fuera Desde el segundo System Storm En los últimos 100 metros Huelpe y medio Al frente System Storm Por dos cuerpos Solo menor llega Segundo Tercero adentro Discreet Humor El cuarto Para Genma del Opera Fuerte monta Fuerte monta de Jimmy Jiménez Aquí sobre este abonado Del Mariana Citizen Storm Y se lleva la victoria Con tiempo de uno Diecinueve Y cuatro quintos Trabajo Trabajo